¿Qué es el reedaptador? Es único y es que el jugador no recidive, ¿no? Entonces, a partir de ahí tienes que tener suficiente criterio para determinar cuál es el proceso de trabajo, pero siempre pensando que cada disciplina tiene sus condicionantes y cada jugador de esas disciplinas también, más allá de la individualización de que cada lesión es diferente. ¿Qué es el reedaptador? Sobre todo la actitud, la actitud y la capacidad de poderse integrar en un grupo multidisciplinar. Para mí esto sería la clave. Todo lo que viniera después sería un añadido, pero si una persona que tenga que entrar en un grupo de trabajo, en este caso mío, de la élite o de un club de la magnitud como el que estoy yo, sin la actitud y la capacidad para poder integrarse en un grupo multidisciplinar no la tiene, yo pienso que está desubicada. ¿Qué es el reedaptador? Por lo tanto, el reedaptador? Por lo tanto, el ojo va ligado a la tecnología evidentemente porque sobre todo quieres saber cómo evoluciona todo lo que no se puede cuantificar no se puede mejorar. Por lo tanto, es importante que esta tecnología nos sirva para interpretar unos datos, para darle una elaboración y una valoración, para nosotros poder seguir y poder proseguir con el objetivo propuesto. ¡Gracias!